Vamos a hablar de autismo, porque mañana se conmemora el día y la idea es visibilizar esta situación aquí en Santa Fe con organizaciones que vienen trabajando desde hace mucho para llevar ayuda a los papás que se enfrentan a esta patología, a este diagnóstico y que muchas veces no saben qué hacer. ¿Cómo estás, Rosana? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenos días, María José. Y a todos tus oyentes, gracias por el espacio que nos brindan. Bueno, efectivamente mañana es el Día Mundial sobre la concientización de las personas con autismo. Acá la ciudad de Santa Fe se va a vestir de azul. Somos varias organizaciones que estamos ofreciendo y vamos a ofrecer miles de actividades en la ciudad. Nosotros vamos a estar en la Plaza Porreidón para, como bien dijiste, visibilizar. ¿Qué va a haber en la plaza? ¿A partir de qué hora? Y en la plaza a partir de las 16 y 30, las 19 horas, nosotros vamos a estar reunidos para recibir a todas las personas que quieren compartir, a los papás que de repente han recibido el diagnóstico o están en el proceso de recibir el diagnóstico y a la gente en general, ¿no? Los que quieren conocer, porque nuestros hijos son parte de este mundo y vamos a repartir folletos, así que también va a haber espectáculos, vamos a arreglar globos. La idea es que puedan compartir con espectáculos que nos apoyan, artistas como Festilú, como Lucila Uno y como otros payasitos que se vienen sumando para poder hablar de autismo y darnos un granito de harina en esta campaña. Desde que a vos te tocó enfrentar el diagnóstico hasta esta parte, ¿cuánto se ha avanzado en materia de autismo en Santa Fe? Y estamos nadando sobre dulce de leche, esto todavía falta mucho. Falta mucho en el sentido de que si bien está una ley que no está bien reglamentada, que a pesar que también dentro de su reglamentación no se utiliza del todo si no la conoces y no se la respeta, aún estando así. Incluso estamos esperando con el gobierno provincial, el año pasado se tuvo la adhesión de la ley nacional del autismo y tampoco tenemos respuesta para podernos reunir con la gente del gobierno porque nos derivan a salud y educación y sin embargo salud y educación no, el Ejecutivo no mueve nada si no es de la plana más arriba. Nuestra idea es poder reunirnos con el gobernador porque también hay una ley de discapacidad nueva que salió y que dice que las personas con discapacidad en general y que necesiten de tratamiento, de acceso público y gratuito lo pueden obtener. Sin embargo, en la práctica, en los recursos no encontramos ninguna forma de poder hacerlo. Entonces, nuestros hijos siempre siguen como ciudadanos de segunda clase esperando tener la bendición de tener una obra social que les pueda dar cobertura para mejorar calidad de vida enormemente. sin esa lucha de los padres y sin apoyo del gobierno, nosotros no podemos seguir. Hoy un niño con autismo que no tenga obra social, ¿puede acceder a una educación en un establecimiento público con una maestra integradora, por ejemplo? ¿Puede o puede? Debe acceder a una educación. Esta es ley. El artículo está en la ley de educación, pero lo otro que dijiste, con el apoyo de recursos humanos, no. No tienen el acceso más que comparten una maestra que va una vez a la semana. Si en una escuela tiene como cinco chicos con discapacidad en tal turno, los ve 10, 20 minutos a lo mucho y simplemente le da orientación a la docente para poder ver. Hay niños que necesitan el recurso humano, así como lo necesita un niño con motricidad, con cuadriplegia, la persona con autismo necesita siempre el apoyo de un recurso humano en toda la jornada, en muchos casos. ¿Qué significa esto? Que necesita alguien que lo ayude a organizarse de una manera, ¿no? Para escribir, para sacar su lápiz, para hacer las adaptaciones curriculares correspondientes, para ver el ambiente sensorial, para ayudarlo. Chicos que no tienen voz como el mío. Entonces, desgraciadamente, al no tener ese recurso, lo que vos dijiste, puede de poder, con esta posibilidad de un acompañamiento del gobierno, podría tenerlo. En la práctica, poco nada. Debe, sin duda que lo debe, porque es su derecho al acceso a la educación. Y muchas veces, esto, en casos particulares, como los nuestros, que tenemos obra social, solamente se da. Se da, entre comillas, porque muchos establecimientos no cumplen la ley. No cumplen la ley porque no permiten el ingreso de las personas con discapacidad, y eso también está apenado en la ley. Entonces, es el desconocimiento, la falta de mirada que tiene el adulto por tratar de homogenizar la educación. Porque todos somos diferentes, por lo tanto, somos heterogéneos. Te lo digo como docente, ¿no? ¿Y qué importancia tiene el acceso al diagnóstico temprano, incluso para los chicos que no tienen obra social? ¿Hoy está disponible este acceso, bueno, empezar con el tratamiento desde la hora cero, digamos, en el diagnóstico? No. Normalmente hay un promedio de dos años en que uno tiene que ir vagando, sobre todo con el tema de la salud pública. Uno tiene que esperar los turnos, uno no tiene una orientación correspondiente. Cuando nuestros hijos están teniendo las señales de alerta, a partir, ponele, de los seis meses, porque cada característica de un N se da diferente. Pero ya a partir, hay test que a partir de los seis meses podemos ver que nuestros hijos están, de repente, no mirándonos, siguiéndonos con la mirada, no llorando, llorando cada rato sin saber por qué, manifestarse de muchas formas. Entonces, en todo ese trayecto siempre pasa que nosotros, con el médico de cabecera, que muchos de los padres creemos que el pediatra lo sabe todo, porque confiamos enteramente en un médico, nos damos cuenta que al paso del tiempo no tienen la capacitación correspondiente ni la mirada para decirnos normalmente, nos dicen, ya mamá, no seas ansiosa, ya va a hablar. Si fuese un pediatra que tiene una mirada más precisa, que se le obligue a hacer un TEDM, chat, que es un TED que consta de algunas preguntas que podría derivarle a un especialista para hacerlo en estimulación, ese niño que tiene esta mirada, esta estimulación, podría cambiar enormemente la calidad de vida, incluso hasta podría salir del pronóstico de un supuesto autismo que pueda tener. ¿Por qué? Porque con la estimulación precisa que se le da a los chicos, le cambias totalmente la vida, cuanto más pequeño es mejor para la neuropalasticidad que tiene nuestro cerebro. Decíamos entonces, mañana se va a hablar de autismo allí en la Plaza Pueyrredón, aquellos papás que estén esperando este diagnóstico o que recién lo tengan y no saben a dónde recurrir, ustedes van a estar para orientarlos. Sí, gracias. En la Plaza Pueyrredón hay otras agrupaciones que también lo hacen en toda la ciudad, en la Costanera, en la Plaza de la Comotora. Así que donde puedan llegar los padres todas las agrupaciones de autismo vamos a estar siempre para recibirlos. ¿Alguna dirección de páginas de internet o algo donde los puedan consultar? A nosotros nos consultan a partir de Autismo Santa Fe. Estamos en el Facebook, así que ahí nos pueden seguir y en las redes sociales también estamos en Twitter y en Instagram. Pero en Facebook siempre nos ubican porque ese es el más uso que tenemos. Gracias, Rosana, por venir. A ustedes, gracias.